Por segundo día consecutivo, Volvogrado, en el sur de Rusia, fue sacudida por una explosión que dejó al menos 14 muertos. La bomba detonó en un bus eléctrico del sistema de transporte público que viajaba repleto de gente a la hora punta de la mañana. El incidente tiene lugar menos de 24 horas después de un ataque suicida en la estación de tren en la que murieron 17 personas. Ambos ataques han puesto en alerta a las autoridades en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Febrero en la ciudad de Sochi.